Gracias compañero del control principal de Hablecomabla, Televisión Digital. Se había programado un desalojo a unos terrenos propiedad de la cooperativa siglo XXI aquí en el Cimarrón. Abogado René Velásquez, ¿qué ha pasado acá? ¿Hubo alguna confusión? ¿Se detuvo el desalojo? ¿Usted es el apoderado legal de la cooperativa siglo XXI que son los propietarios de estos terrenos? La justicia hondureña ha fallado a favor del siglo XXI, otorgándoles, como siempre han tenido ellos, la posesión y la propiedad del terreno en cuestión que está aquí atrás de mi persona. Lastimosamente, la demandada, Inmobiliaria 5SA, los apoderados se han valido de cualquier triquiñuela para estar retrasando que la justicia hondureña se haga patente acá. El último fue presentar un escrito ayer alegando que es un terreno diferente, que ridículo. Este es el terreno y puede ver usted una buena parte de los miembros, no se van a equivocar. Y fue sustentado y probado debidamente que este es el terreno objeto del litigio. Ahora vienen ellos en su afán dilatorio de triquiñuelas decir que este no es el terreno, que es otro. Entonces el juez ha detenido momentáneamente el lanzamiento y la entrega a sus propietarios mientras examina ese escrito y toma una determinación que lógicamente no tiene ni un fundamento legal, ni de hecho ni de derecho. ¿Desde cuándo están ustedes disputando estos terrenos? Bueno, esto con la inmobiliaria 5 lo tenemos desde el año 2013, a mediados de 2013. Imagínense, tenemos casi 11, 9 años o 10 años sobre eso. Ahora, ¿cuántos son los miembros de la cooperativa que están solicitando este terreno? Son un poco más de 146 afiliados. No tengo el dato preciso, pero sí sé que son más de 146. Pero se observa ya que hay casas en construcción, ¿eso es la cooperativa o es la inmobiliaria? La inmobiliaria, pero inmobiliaria a sabiendas de que no eso es el terreno, porque como puede ver, ahora solo es para aparentar que están trabajando. No, el juicio a los 9 años ha estado baldío porque eso era el proyecto de mis representados, construir sus viviendas a costa de muchos esfuerzos. Por eso iniciamos la demanda en 2013, el terreno como está ahora ha estado baldío. Eso que usted ve ahora es ahora en las últimas dos semanas para querer confundir al juez que están construyendo y que eso es de ellos, lo cual es totalmente falso, porque todo eso ya fue debatido. Ya hay sentencia firme, definitiva, causa ejecutoria y ya lo que se discutió, se discutió y la justicia hendureña falló a favor de mis representados, la cooperativa siglo XXI de Vivienda. Muchas gracias, al abogado René Velázquez. Es el apoderado ilegal de la cooperativa siglo XXI, los legítimos propietarios de estos terrenos aquí en el Cimarron y que están en litigio, pero que ya un juez de letras de los primeros del civil ya dictaminó que le corresponde a ellos. Hoy venían con un juez ejecutor para sacar, hacerse ya, tomar posesión de estos puestos, pero que aún la gente que está dentro de este inmueble no han querido salir. Están a la espera del documento para poder entrar a este terreno donde hace ya más de 10 años está en disputa aquí en el Distrito Central. Nuestro contacto a esta hora del día, junto a Johnny Duarte, retorno con ustedes.